Sí, buscar. Presta. Buscar. Servidor. Construir. Presto. Cazar. Servidora. Cazar. ¿Dónde? Talar. Sí. Talar. Servidor. Sí. Cazar. Presto. Presto. Servidora. Sí. Construir. Construir. Mandir. Mandir. Servidor. Buscar. Mandir. Degradar. Presto. Mandir. Sí. Cazar. Servidor. Degradar. Presto. Degradar. Cazar. Plasma. Servidor. Servidor. Presto. Ahora. Sí. Cazar. Mandir. Cazar. Sí. Cazar. Sí. Construir. Servidor. Buscar. Presto. Buscar. Mandir. Buscar. Degradar. Mandir. Presto. Presto. Cazar. 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 Sí. Buscar. Sí. Mandir. Buscar. Buscar. Degradar. Cazar. Degradar. Degradar. Sí. Servidor. Presto. Voy. Degradar. Buscar. Mandir. Degradar. Sí. Cazar. Servidor. Voy. Presta. Mandir. Cazar. Sí. Cazar. Cazar. Buscar. Servidor. Servidora. Presto. Talar. Construir. Construir. Talar. Mandir. Construir. Servidor. Talar. ¿Sí? Buscar. Sí. Shh. Presta. Buscar. Mandir. Talar. Mande. Presta. Plante grado. Servidor. Plante. Buscar. Sí. Buscar. Sí. Servidor. Construir. Sí. Buscar. Excavar. Presta. Servidora. Buscar. Mande. Agora. Excavar. Servidora. Buscar. 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 Sí. De grado. Excavar. Abro. Escalar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calad! ¡Calad! ¡Sí! ¡Calad! ¿Sí? ¡Mande! ¡Calad! ¡Construir! ¡Mande! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Lazle! ¡Construir! ¡Mande! ¡Construir! 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 ¡Mande! ¡Construir! ¡Presto! ¡Construir! ¡Presta! ¡Talar! ¡Mande! ¡Servidora! ¡Mande! ¡Presto! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! ¡Degrado! ¡Presto! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Sí! ¡Servidor! Construir Servidora Construir Presta Construir 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 Talad Presto Construir Servidor Sí Construir Talad Escavar Construir Sí Construir Sí Construir Presto Construir 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 Presta Construir Construir Presto Mande Construir Talad Servidor Construir Talad Sí Excavar Construir Servidor Voy Construir 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 Degrado Construir Construir Mande Construir Presto Construir 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 Mande Construir Excavar Presto Excavar Sí Excavar Placne Servidor Voy Degrado Construir Servidor Presto Construir Construir Sí Construir 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 Mande Construir Construir Servidor Construir 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 Sí Construir Mande Sí Placne Construir Presto Guerra Presto Ahora Excavar Servidor Construir Construir Excavar Sí Construir Servidor Talas Construir Presto Construir Sí Voy Presto Ahora Excavar Excavar Construir 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 ¡Suscríbete! 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 Voy Mande Servidor Sí Construir Servidor Construir 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 Mande Sí Construir Mande Construir Presto Mande Integrado Integrado Degradado Degradado Explorando Degradado Degradado Construir Presto Construir Servidor Construir Construir Presto Construir ¿Servidora? Excavar ¿Sí? Construir Excavar ¿Sí? Degrado Construir Mande Llegado Servidor Construir Construir Mande Construir Construir Presto Presto Construir 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 Servidor Presto Excavar Construir Mande Degrado Sí ¿Sí? ¡Guerra! Servidora Ahora Sí Servidor ¡Guerra! 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 Construir 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 Mande Degrado Sí, voy, de grado Voy, a ellos Sí, hazme, excavar Presto, mandé, voy, de grado Servido, de grado Construir Construir Construir, presto, ahora, Santiago Construir Construir ¿Sí? ¡Construir! ¡Mande! ¡Sí! ¡Cervidor! ¡Construir! ¡Presto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Construir! ¡Mande! ¡Cervidor! ¡Mande! ¡Sí! ¡Voy! ¡Construir! ¡Mande! ¡Guerra! ¡Me agrado! ¡A ello! ¡Mande! ¡Voy! ¡Presto! ¡Ahora! ¡Construir! ¡Cervidor! ¡Plasto! ¡Construir! 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 ¡Presto! ¡Construir! ¡Servidor! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sí! ¡Voy! ¡Ahora! ¡Mande! ¡Ahora! ¡Construir! ¡Voy! ¡Construir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.